Hey buenas a todos, aquí WillRez comentando y soy increíble, pero increíble de verdad, o sea, tengo malditos superpoderes y además tengo aquí, pues, bueno, según me dé el día, si hace calor o frío, pues me pongo un traje u otro Entonces, bueno, como vais a ver, vamos a coger aquí las gafas, madre mía, ahora sí que sí, tengo el pack completo ¿Qué tenemos ahora mismo con esto? Pues como vais a ver, esto, bueno, se nos va a agotar, pero en función de las partes que tengamos puestas en nuestra armadura La cual tiene los crafteos según los ores, como van a ver siendo habitual, ya que este es el único ore que hay aquí y se pica, pues, con este pico, lo metemos en el horno Y esto nos va a dar las esencias que vamos a utilizar para prácticamente todo el mod, ¿no? Habéis visto que me he quitado las gafas y enseguida se me ha quitado la parte de la cabeza, que era la visión nocturna, la cual me va a permitir, como ya sabéis, pues, ver por la noche Como veis, si ahora mismo justamente me quito esto, va a empezar a diluirse el efecto y de repente, chan, 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 pues, vamos a ver a oscuras, como es normal Como vais a ver justamente ahora, entonces, ¿qué le ocurre? Pues que vamos a tener que llevar siempre las gafas puestas, pues, para, evidentemente, poder ver Pero luego además, este mod añade un montón, oye, este tío está a tope, ¿no? Añade un montón de cosillas como superpoderes, ¿vale? Ahora mismo tengo esto puesto actualmente, que es decir, la parte del pecho, los pantalones y las botas Como habéis visto, me he quitado el pantalón, entonces este bonus se me está gastando Y lo bueno es que ahora tenemos superpoderes, ¿vale? Estos superpoderes son los que tenemos aquí Y estos superpoderes se pueden crear, es decir, nosotros cogemos, aquí nos va a aparecer el crafteo Cogemos 8 esencias de ser increíble y las combinamos con 1 de hielo Y esto nos va a dar el poder del hielo El poder del hielo es, como vais a ver, ostras, vale, es tirar pelotillas y demás Pero es que esto vamos a necesitarlo posteriormente porque esto va a ser súper importante para la armadura, ¿vale? Aquí tenemos la siguiente armadura, la cual voy a ir ahora Pero de momento podemos decir que, bueno, tenemos pelotillas de estas, que tampoco es lo mejor Pero son útiles de vez en cuando, ¿no? Tener pelotillas y además se va gastando la barrita, pero no mucho, ¿vale? Tenemos el de la velocidad que evidentemente nos lo comemos y vamos muchísimo más rápido Y esto prácticamente no se acaba nunca porque hemos adquirido ese superpoder, ¿no? Veis aquí que no tiene ningún fin, aunque seguramente si moramos pues lo perderemos, ¿no? Entonces vamos a quitárnoslo con este que es el removedor de poderes Y ya estamos normal, ¿vale? Solo tenemos estos que son los que nos vienen por defecto porque tenemos la armadura puesta Pero me la voy a quitar también Luego tenemos este que apenas se ve porque es para ser invisible Y ahora que nos lo hemos tomado pues vamos a ser invisibles sin ningún tipo de límite Prácticamente para siempre Y así, así nos ves Somos invisibles Entonces claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si eres invisible pues a lo mejor pues se ve la gente y se puede chocar contigo y esas cosas Pero me lo monto porque Minecraft estás tú solo, entonces nadie se va a chocar contigo El caso es que ahora que somos invisibles pues nos lo podemos quitar Bueno, ¿ves? Removemos el poder y ahora ya no somos invisibles Que si no queda aparecemos, ¿vale? Somos nosotros ¿Qué es lo que hace esta maravillosa armadura? Antes vamos a probar este de fuerza Que como os podéis imaginar pues picamos más rápido Vais a ver Parece que no sé que estemos súper chetados Y además somos muchísimo más fuertes Es decir, seguramente de un puñetazo a lo mejor puedo matar a una vaca Oye, me encantaría ¿Veis? ¡Waah! Mira mi mano, mira mi mano ¡Waah! ¡Qué velocidad! ¡Por Dios! Vale, a ver Vamos a pillar ¡Pum! ¡Tú! ¡Seis! ¡Seis de un guantazo! O sea, que le quitas normalmente uno O sea, estamos diciendo que a lo mejor hacemos Seis veces más de daño O seis puntos más de daño O sea, esto es una locura El caso es que nos vamos a quitar esto Y vamos a ir con la última armadura que hay Por favor ¡Chun, chun! Vale, quizás no a lo mejor porque se me han quedado ahí arriba las botas Pero nos ponemos esto y vais a notar como ya de repente Tenemos hielo bajo nuestros pies O sea, malito hielo Es decir, nosotros vamos a ir por aquí Y si saltas El hielo se va generando bajo tus pies Por lo tanto, puedes venir aquí Y ir hacia donde te dé la gana Ahora que quieres bajar Es el hielo más complicado ¿Por qué? Pues porque siempre se va a generar hielo detrás tuyo Y nunca vas a poder bajar A no ser que te quites los zapatos Pero el que quiere seguir subiendo Puede seguir subiendo, ¿veis? ¡Tun, tun, tun, tun! Hasta donde te dé la gana O sea ¡Puuu! Es una pasada O sea, mirad todo lo que dejas Digamos que detrás tuyo Es una locura esto, en serio ¡Pim, pim, 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 pim! Es una maravilla Así que Hasta aquí diríamos que queda todo Voy a quitarme la armadura ¿Veis? Ahora ya no tengo este poder Lo voy a dar a quitar Entonces, si sin embargo queremos hacer esto Pues Nos la pegamos ¡Uuuu! Plog Así que bueno Hasta aquí Ha quedado Me encanta como ha quedado ahí arriba Bueno, va a empezar a desaparecer ahora evidentemente Porque se va a deshacer Pero me encanta este mod La verdad es súper divertido Está súper bien hecho El hecho de que se vayan generando debajo tuyo los bloques Mola un montón De hecho Podría haber una especie de encantamiento en Minecraft Que permítese hacer esto, ¿no? O que dure poco tiempo Una poción de caminar sobre el hielo, ¿no? Sobre el agua, perdón Igual que hay una Que es para poder bucear O para poder caminar Prácticamente Bueno, no quemarte nada Podría haber una que fuese esto Que todo lo que pisaras Se convirtiese en hielo O por lo menos el agua Así que bueno No sé qué opináis vosotros Con esto me despido Espero que os haya gustado este mod Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!